El Ministerio de Salud realizó una jornada de fumigación en los diferentes barrios de Tibitapa para la prevención del dengue y otras enfermedades, todo con la finalidad de evitar más contagios. Los ciudadanos que presenten este tipo de síntomas como dolores de cabeza, cierre alta, vómito, mareo, náusea, dolor detrás de los ojos, debe presentarse de inmediato a un centro de salud más cercano. El dengue es una enfermedad mortal que puede arrebatarte la vida si en un dado caso confunde esta enfermedad con otras. Para Acción 10, Danilo Muñoz.